Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Y les dijo Y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, en este día el Evangelio de San Lucas No recuerda cuál es nuestra misión y cómo tenemos que ir La misión, lo sabemos, pero es bueno traer a la memoria Consiste en anunciar el reino de Dios y curar a los enfermos Dos tareas inseparables Anunciar el reino, ese reino de amor, ese reino de paz Ese reino de alegría, el reino de la misericordia, el reino del perdón Todo lo que Dios nos ofrece Y anunciarlo no solamente con la palabra Sino sobre todo con la vida Con el testimonio, con la experiencia De tal manera que las personas que nos vean, que nos escuchen Descubran que nosotros hemos experimentado el amor de Dios No solo hablamos del amor, sino experimentamos el amor No solo hablamos de misericordia, sino que hemos experimentado la misericordia, el perdón Y es eso entonces lo que hace que nuestra palabra sea creíble Sea pues convincente Entonces anunciar el reino de Dios Y luego dice curar a los enfermos Lógicamente, si es posible, por la gracia de Dios Se hacen las enfermedades físicas Pero hay otras enfermedades más profundas Las del corazón, las del alma Enfermedades que nos están destruyendo Hay que curar esas enfermedades La enfermedad de la tristeza ¿Cuántas personas viven tristes? Amargadas Sufridas ¿Por qué no llevar la medicina de la alegría? La enfermedad de la soledad Inclusive en medio de tantas personas Muchos se sienten solos, abandonados Como perdidos ¿Por qué no llevar entonces la medicina de la compañía? De la escucha De la mirada De estar ahí Entonces ven, hay tantas enfermedades Que el Señor nos ha concedido la gracia de curarlas Queridos hermanos Que también nosotros, como nos dice el Evangelio Nos pongamos en camino Que vayamos predicando el Evangelio Y curando por todas partes De aquí entendemos mejor la insistencia del Papa Francisco De que la iglesia es misionera Una iglesia que está en salida Que se pone en camino Que va hacia los demás Que no se queda cómodamente instalada en su casa Ojalá ese mensaje del Papa Francisco también Lo vayamos haciendo nuestro De tal forma que sea también algo como ya natural De estar siempre en camino El día de hoy, queridos hermanos Tratemos de anunciar el reino de Dios Sin miedo Con generosidad Con alegría Y también de curar muchas heridas Que al final de la jornada Podamos nosotros también sentir el gozo De haber curado A tantas personas enfermas Enfermas de soledad Enfermas de tristeza Enfermas de decepciones En fin, tantas cosas que desgarran el alma Que el Señor nos dé la gracia De anunciar su Evangelio Y de curar por todas partes ¡Gracias!